Oh, yes, ha puesto un latrero. ¿Qué dices? ¿Qué dices, amor? Yo no veo. Bienvenido. Pero suave, amor. Yo sé que el amor duele, pero no tan. Ay, pero ¿a dónde nos vamos si no hay ni una casa, ni un restaurante? Ay, amor, vea este panorama. Es puro pino, pino, pino. Yes. Allá tiene pura faja. Vamos a hacer la faja. Ay, aquí. Qué bonito este panorama. Para que tú te sientas muy feliz. Hoy te voy a inflar, amor. Vamos, por Dios. ¿Inflar qué? ¿Los globos? Estoy esperando. Sí, amor, te voy a inflar todo lo que tú tienes ahí. Esos palitos. Te voy a inflar, amor. Oh, amor. ¿Qué te gusta, amor? ¿Las eléctricas o la alfabadera? La alfabadera. Amor, vamos a la... No puedo. ¡Adiós! ¡Ah, está bien ahí, tú arriba! ¡Ay, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya bájame, bájame! ¡Ah, amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien! ¡Ah, amor! ¡No pareces que comer chancho entero! Ya, pero ¿dónde está la cena, amor? Ya estoy esperando la cena con las flores, el vino. Sí hay, ¿no es cierto? No. Sí hay eso aquí. ¡Ah, amor! Esperate. Tranquilícate que esto tiene un proceso. Aquí hay de todo para ti. Tu dulzura, tu dulzura, a mí me encanta. Por eso te he traído para este lugar, donde hay turco, piscina, sauna. Bueno, agua, tu dulzura. Pero seguro que hay lo que tú dijiste. ¡Ay, ya! ¡Ay, amor! Aquí tiene todo en su proceso. ¿Sí? ¿Sí hay tejido? ¡Ay, amor! Eso es lo que más sé. El vino. El vino no tiene que faltar. Sí, él también vino, pero... Sí, yo voy a ir. ¡Córreme, chiquito! ¡Por qué a mí me diga un pudo! ¡Por qué no se cata hace de febrero! ¡¿Qué cata hace de febrero?! ¡Ni qué, nada de esto! ¡Es un día como cualquiera! ¡Carajo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pues desde que te di lo más importante, ya no me trances, chico. Ni tú, vos, antes de festejar de su día. ¡No me trances, cabrera! ¡Vos, chico! ¡María, a mí no me haces la mano! ¡No me trances, cabrera! ¡Sí, quiero hacer, perfectamente! ¡Sí, sí! ¡Oh, no! ¡Yo de soltera! ¡Oh, chico! ¡Mírame! ¡Ves a pareja de ahí! ¡Oh, la barra! ¡Oh, no! ¡Ah, sí, éramos! ¡Por tu cuerpo, todo esto está cambiando! ¡Pállate, papá! ¡Se no sabe lo que me espera! ¡No sabes mal, abuelo! ¡Mierda! ¡Vamos, chico! ¡Ah! ¡Ah! No, amor, pero no me vas a pegar, amor. ¡Aww! No. Si te portas bien, no. No, por eso me gustas mucho. Por eso somos la pareja perfecta. ¡Perfecta, perfecta! ¡Habla bien! ¡Así es, amor! Javier, permíteme. Amor, ahora sí. ¡Ya, adelante, adelante! ¡Ah! ¿Qué es, pues, así? ¿Qué me miras así, carajo? ¡Es que estoy cansado! ¡Desde la casa venimos caminando a ti más hasta acá! ¡No te duelen a ti que eres el pie ya que estás 8! ¡No, mi boso, soy perezo, subago! ¡Sí que deja tomar un poquito de agua! ¡Mis pies ya me duelen! ¡Debo descansar! ¡Ya, vaya, 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 tomar agua! ¡Vaya, tomar agua! ¡No, descarrear mi... ¡No, no, no! ¡Pero, Chiquito! ¿Qué vamos a festejar el 14 de febrero? ¡No! ¿Qué el 14 de febrero? ¡Ni qué nada! ¡Deja tomar agua, tranquilo! ¡Entonces no mismo vamos a festejar el 14 de febrero, Chico! ¡No! ¡Sí, no mismo no vamos a festejar! ¡La mierda! ¡Entonces carnavazos vamos a festejar! ¡Carnavaz, carnavazos! ¡Mierda, paro! ¡Todo así es ir a descarrear vos! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ah, entonces ahora sí vamos a festejar el 14 de febrero! ¡Ahora sí quieres comer! ¡Ya no quiero nada, mierda! ¡Ah, ah! ¡Ay, a veces yo conozco este 14 de febrero! ¡Ahora sí! ¡Carnavaz seguro! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver qué misma haría tu mujer! ¡Ay, a veces, Chico, mierda! ¡Aquí está, amigos! ¡Si no quieres a los buenos, a las malas, mierda! ¡A las malas! ¡No! ¡Oh, amor! ¡Eso es quererse mucho! ¡Yes! ¡Mucho quererse! ¿Está peleando? ¡No! ¡O es amor salvaje! ¡Creo que es amor aguachento, amor! ¡No! ¡Y a veces, Chico, a mí me tiene que hacer caso! ¡Mira, si ves, depacito te hago bañar sucio! Dice que iba a bañar, ¿qué dices? ¡Quítame, depacito para lavar! ¡Porque de 14 de febrero no pases! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡No! ¡Qué potierda! ¡Ya se levantan las carajos, Chico, mierda! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Chico, porque ya me lavé! ¡Y desde 14 no pases! ¡Oh, no! ¡Ey, por cierto, Chico! ¡Me compras zapatos nuevos! ¡Sí! ¡Y ves lo que me hizo hacer por bajo! ¡Martha, ya te compro su zapato y la llevas a vuestros! ¡Lleva las zapatos! ¡No lo tengo que vivir! ¡Lleva las zapatos un poquito! ¡Muy bien, se mueve! ¡Delante, delante, delante! ¡Ah, me he vuelto a pasar el sol! ¡Vamos a cambiar! ¡Quieres que te lleves de nuevo! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, Chico! ¡Yo soy tu mujer y te digo que tienes café! ¡Aquí no me estoy diciendo que no, no, no! ¡Ay, apete, disculpa, porque a mí me haces caso, carajo! ¡Ah! ¡Déjame empezar, par! ¡Ya! ¡Ay, Diosito, carajo! ¡Ah! ¡Marita, busquen! ¡Ay, carajo, qué está ahí, pues! Es que a Chiquito así se juega carnaval, carajo. ¡Si ves, ahí está el par, Chico, par! ¡Ohhh! ¡Ya, ve, ve, ve! ¡Más rico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Mira, Chico, te digo algo. Si nosotros no somos felices, ellos tampoco. ¡Sí! ¡Oh, amor! Amor, mira amor, ese valle hermoso, esos canoas, ¿quiere tú y yo hacer el Titanic? No. Amor, vamos contigo, ay, amor, este valle hermoso para ti es la santa del Titanic, amor. ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Con qué quieren ser felices? ¡No! ¡Ahí está su felicidad! Si ustedes no pueden ser felices, ustedes tampoco, carajo, tampoco. ¡Qué agarra, mi mamá! ¡Aaah! ¡Aaah! Si ustedes no vengan a felicitar, me divierto haciéndoles mojar. ¡Sí! ¡Y ahí voy yo también! ¡Aaah! ¡La va a ser caer, perro! ¡Elいて de Colorado, ya ven, ya ven, ya ven! ¡No vengan a felicitar, hayat sed en el mundo! ¡Ah, yo con mierda! Ay. ¡LaBeat вокруг! ¡Qué lindo el carnavalito! ¡Ay, qué río! ¡Bonito, la quito! ¡Pero eso no es todo, carajo! ¿Qué? ¡Ay, mamá! ¡Sí! ¡Atención! ¡Dónde, corazón! ¡Dónde, corazón! ¡Ay, pues, están muestras y otros de vaca mía! ¡Déjame! 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 ¡Ay, mamá! ¡Me ha cortado! ¡Te meto otra vez! ¡Esto te deja de decir! ¡Ay, amor! ¡Qué salgas, por Dios! ¡Eso es perfecto! ¡Eso es un árbolito a la gente! ¡Ordia, sonríe! ¡Sonríe! ¡Abajito, saca! ¡Otra vez! ¡Ay, sí! ¡Es que dejo! ¡Sorríe, sorríe! ¡Por qué es de una ecuadora! ¡Aaah! ¡Qué salga de vaca que tienes ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay! ¡Para que bañes! ¡Si quieras! ¡No puedo pasar! ¡Para que sí se bañas! ¡Nope! ¡No! ¡Aaah! ¡Entonces yahí, ay, ay, telé y tu favor ya ves! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! Marcito! ¡Hénme! El 14 de Febrero! D cheres quefora febrero! ¡Ah! ¡No marble! ¡No marble! Se mojaron, mi pájaro. Está bien. ¿Qué quieres otra vez? Está creciendo un monte. Dos horas después. No me dijiste que habían globos, que había una mesa con nuestras cositas para comer. Mentirosa. No hay ni globos, ni comida, ni champán. Solo mintiéndome. ¿Qué? 14 de febrero. Omar, ¿para qué querer este champán? ¿Para qué querer tequila si has tragado tanta agua? ¿Para qué querer tus flores? Una mesa. El campo es lo maravilloso. Chinita, chinita. Todo lo sobre son mentirosos. No le creas nada, nada son mentirosos. No, no es así de nosotros, los ambos. Nosotros somos diferentes. ¿Qué es cierto? La mujer es peor. Los cálidos de los arbustos. Ni siquiera existen el 14 de febrero. ¿Es cierto que nosotros somos diferentes? No. ¿Y ahora qué vamos a comer? Amor, amor. ¿Ahorita vas a comer este guineo? ¿Ah? Creo que no. No. Ni siquiera de... ¿Puedo dar este guineo tanta agua que trago? ¿Yo estar hablando de... ¿Cuál es el guineo? ¡Ah! 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 a ver, a ver, a ver,lo vamos, a ver, a ver, a ver, mamonita, a ver, no, 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 no que feo Abre, abre, abre boquita, abre boquita, a boca RICO, RICO ya está seco, feísimo mira, mira, mira lo que están comiendo ellos todo rico ¿Quieren un poquito? Vengan, vengan, metan la mano, no tengan vergüenza. ¿Dónde meter mano? ¡Bajadero de mí! ¡Ven María! ¡Ven María! ¡Perdón! Ven, 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 chinito. Se me jodan así con frío. Yo tengo dinero para pagar todo eso. ¡Money, money! ¡Alabancioso! ¡Espera! 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 ¡Mira esta señora todo calientito! ¡Trae bien rico! ¡Todo preparadito! Si así preparamos en el campo, carajo. ¡Mmm! ¡Es rico! ¡No! En la ciudad solo compran chata. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Es delicioso! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Tener! ¡Sorturoazo! ¡Oh! ¡Es gustar mucho! pe, pe, pepe, pepo. Pepp, pep. El choco pepo pepo ahí. Está rico. Así. Tú tienes que hablar, aracito, tono bonito cantando. ¿Qué? ¡Estás rico! Así se habla. Oye, qué te pasa, ¿estás hablando bien? ¡Ya vamos, sí! Está rico, comida típica de acá. ¡Suscríbete al canal!